Un emprendedor que conocimos hace muchos años, el señor Lisandro Pampín, con una producción diferente, bulló pastas premium para consumir en todo el país. Un poco como emprendedor argentino, viste, puse una fábrica de pastas de carnes no tradicionales, tenemos una línea de salmón, tenemos línea de pulpo, tenemos línea de cabrito, o sea, sorrentino y empanada de cabrito fue bastante difícil conseguir, vizcachas, todo homologado, toda trazabilidad, lo cual es mucho más difícil de haber conseguido, pero bueno, se logró. Así que ahora estamos buscando distribuidores, te contaba justamente el tema de la expo que estamos viniendo, a ver si hay algún distribuidor en Buenos Aires, en Córdoba, en Mendoza. Pero vos hace poquito estuviste en Córdoba, ¿qué estuviste haciendo en Córdoba? En Vinos y Delicatesen, nos ha invitado la provincia de Santa Fe, lo cual obviamente estamos muy agradecidos, y Mirta Caporaleti, y bueno, estuvimos cuatro días exponiendo justamente los productos, y fue una cosa muy gratificante, porque obviamente en Córdoba no existe la propuesta, digamos, que estamos haciendo nosotros, y la verdad que la rompimos, porque Pato a la Naranja, lo que te decía recién, pulpo, se vieron muy, muy sorprendidos por toda la línea de productos que llevamos, y la gente, bueno, contenta, comprando y disfrutando, que después nos mandaban las fotos de cómo lo habían hecho y cómo lo habían disfrutado. Así que una enorme, o sea, una felicidad enorme, ¿viste? Una zona muy importante en Córdoba es la zona de las sierras, donde hay distintos comedores gourmet, donde va mucha gente de distintos lugares del país, es un lugar como para vender tus productos. Y la idea es esa, ¿viste? Es agarrar algún distribuidor de productos congelados, de alimentos congelados, que vea en el producto un diferencial, y que evidentemente lo pueda poner en restaurantes, hotelería, catering, en lugares de delicatessen, ¿sí? Que la gente pueda ir a hacer un picking del producto y llevárselo a su casa para cocinarlo. ¿Qué pasó con ese hombre de Bahía Blanca con supermercados que iba a hacer una cadena y quería llevarse los productos? Tenía que solucionar el problema de traslado de la mercadería, además no sé qué pasó, pero recuerdo que estaba muy interesado. Viste que todas las exposiciones empiezan literalmente cuando termina la exposición, en el caso de buscar, digamos, de nuevo los teléfonos, los contactos, y volver a charlar. En este caso, bueno, un poco lo que es la problemática de la logística en el país de congelados, nos prohibió el tema de acercar las pastas, por lo menos por ahora, a Bahía Blanca. Así que, bueno, un poco se suspendió porque el costo de transporte congelado es realmente abrumador, y hoy no encontramos la vuelta como para llevárselo de Rosario a Bahía Blanca. Algunos que tengan la solución de Bahía Blanca al sur de toda la Patagonia para distribuir productos congelados, póngase en contacto con Pastas Ullo. A lo mejor están llevando otra cosa y pueden ir incorporando este tipo de productos. ¿Cómo hacen para contactarse con Pastas Ullo? www.bullo.com.ar, B larga U-Y-O, o pastas de carnes no tradicionales, lo postean en el buscador, y salta mi nombre, Lisandro Pampín, mi nombre, y bueno, ojalá que escuche y vea a mucha gente esto como para que se interiorice, y ojalá podamos darle vida en todo el país a la fábrica Bullo. La fábrica Bullo, ya desde Córdoba es más fácil también llegar al norte, vayan pensando aquellos que tienen distribución de productos congelados en otros lugares del país. Desde Mar del Plata también, que distribuyen pescados congelados en toda la República Argentina, pueden incorporar a lo mejor este tema de Pastas Ullo para llevarlo a distintos lugares. Desde ya, muchísimas gracias. No sé qué te queda en el tintero. No, agradecerte a vos, Edu, porque cada vez que nos vemos me haces una nota muy gentilmente. Y bueno, nada, la propuesta está tirada, así que estamos buscando distribuidores para todo el país, y la idea es querer nacionalizar la marca en dos años más, que es dentro del tiempo que uno se ha dado. Así que venimos bien, y bueno, es eso. Muchísimas gracias, Edu, nuevamente por la nota. La ingeniera agrónoma Mariana Petantueno, de la provincia de Corrientes, nos contactó para comentarnos de la quinta exposición rural de Bellavista Corrientes, de ganadería, granja, industria y comercio, que se podrá visitar los días 5, 7 y 8 de octubre. Un lugar donde hemos visitado varias veces las producciones de pimientos, tomates, frutillas, arroz, entrevistando a técnicos como el ingeniero agrónomo, Juan Ábalos, Marcos Acebalas, productores de pimientos como Alberto Maidana, productores de arroz como los señores Pablo Mórtola y Pedro Tomasella, y muchos más, excelentes recuerdos tengo de Bellavista, provincia de Corrientes. Esto ha sido todo por hoy, nos vamos a volver a encontrar la semana próxima con más emprendimientos, ¿por dónde? Por aquí, por Canal Rural Satellital, primer canal de la tierra, en este programa que es imagen y sonido de los principales emprendimientos de la República Argentina. Hasta la semana próxima, amigo emprendedor, hasta la semana próxima, amigo del campo, amigo de la ciudad. ¡Gracias!